bueno chavales muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión os voy a mostrar todos estos señuelos que me he comprado y si quieres verlos junto a mí pues no te pierdas este vídeo bueno chavales pues como habéis visto os he mostrado una gran variedad de señuelos un gran lote de señuelos y bueno todos vamos a verlo en este vídeo pero antes me gustaría de aclarar algunas algunas cosas como lo hago para como lo hago para tener también yo una gran cantidad de señuelos como el que voy a mostrar a continuación pues bueno no es que me sobre tan poco mi el dinero como para derrocharlo y gastar en señuelos y a lo loco pero también es verdad es que bueno pues es algo que me gusta supongo que compartiré muchos de ustedes el mismo gusto el gusto por los señuelos y bueno pues cada vez que va viviendo un señuelo pues lo voy comprando y lo voy guardando y ya cuando voy teniendo tiempo cuando yo veo que llega hace un momento o se me antoja de probarlo pues simplemente tengo que cogerlo ya lo tendría aquí y llevármelo a pescar por eso en este vídeo vamos a ver señuelos que son más más novedad otros señuelos es que los tengo porque los estoy reponiendo y otros porque me han funcionado en otras ocasiones y yo los quiero mostrar y también vamos a mostrar unas novedades de este año para la temporada que viene así de esta manera es de la forma que yo preparo las nuevas temporadas voy haciéndome de algunos señuelos durante todo el año y ya cuando llega bien o primavera verano o el verano pues tengo prácticamente un gran lote de señuelos como el que voy a mostrar mucho vale pues esta es la forma en la que consigo de tener tanto señuelos comprando poco a poco los voy guardando ya cuando llega a la temporada que bien sea de invierno o de o de verano pues ya tengo ahí los señuelos acumulados de que compraron otra ocasión de poco a poco pues nada aclarado todo eso vamos al libro vamos a comenzar a enseñar los señuelos aquí como veréis ahora estamos en temporada de invierno os voy a mostrar dos vinilos que son unos clásicos por aquí por esta zona como son los sandiles de esa bahía en esta ocasión traigo estos dos colores que son los que más me funcionan en invierno por esta zona con unos colores que se adaptan tanto para invierno y para verano y ya como estaba comentando pues son unos clásicos que acabo de reponer ya que lo usaba hace unos años pero los perdí y no lo volvía a incluir en mis casas y pues nada aquí lo tenemos otra vez de nuevo vamos a empezar con ellos que son unos señuelos muy económicos para mi parecer son unos vinilos que son de 12 centímetros 12 centímetros y medio con un peso de 23 gramos aquí tenemos el color pink glitter y aquí tenemos el color lemon black como estaba comentando son unos unos vinilos que me han funcionado bastante bien y bueno en esta ocasión lo de comprar una tienda física en rocío del mar que se sitúa en la zona de la merced en huelva y bueno como estaba comentando unos señores lo que me han costado a 650 son unos señores que para que son robalero total e incluso de con estos colores para buscar la corvina también han ido bastante bien en otros años como estaba comentando y pues nada ya lo tenemos aquí de nuevo para reponerlo y para tenerlo en las cajas de nuevo ya lo utilizaremos cuando tenga tiempo la verdad que estas dos especies como son las lubinas y las corvinas son las que menos tiempo tengo ya que hay que dedicarle mucho más tiempo que otras especies pero bueno cuando tengamos tiempo ya tenemos ahí el material para ir a buscarla ahora voy a seguir con otro con otro vinilito aquí tenemos el atac de fichus en 6 centímetros con un peso de 10 gramos un vinilo la verdad que me ha dado también mucha mucha lubina y es verdad que no ha sido demasiado grande pero bueno me han dado muchísimo cuando lo he utilizado también me ha ido bastante bien con las bailas y bueno voy a sacarlo para que para que lo veáis es un vinilito bastante pequeño ya como estaba comentando 6 centímetros y 10 gramos lo cual podemos utilizando utilizarlo para espirir ligero la verdad que tiene un anzuelo bastante resistente y bueno si se fijáis pues tiene unos brillitos bastante interesante también este este tipo de señores cuando el pescado está comiendo peces bastante pequeños pues le suelen degustar también bastante también tiene una cabeza que es glow que ahora en este vídeo pues no lo vamos a poder apreciar pero tiene la pintura de la cabeza plumada es glow lo cual cuando se mete para abajo en grandes profundidades pues se ilumina y pueden llamar también la atención de los peces este señor lo he comprado en la tienda de pescar monte que está situada en el monte la verdad que es una tienda que es que bastante curiosa desde aquí le mando un saludo también a antonio si está viendo este vídeo bueno chavales como habréis visto o enseñado esos esos vinilos que incorporaba a mi caja que es verdad que vamos a pescar con estos vinilos entre otros también que ya también veremos en el canal como estamos acostumbrados y bueno vamos a pasar a un siguiente dinero ya como todos sabréis los vinilos también son señor que lo suelo utilizar mucho en invierno ya que nos permite de pescar en capa de agua que con otro tipo de señuelos pues sería imposible por eso de ahí también que se hacen unos señuelos muy efectivos en esta época del año vamos a pasar a otro tipo de señuelos que también son muy efectivos en esta época del año que serían los y y los diplomados y bueno aquí como veréis vamos vamos a comenzar tengo uno tengo varios voy a comenzar enseñándolo uno bueno chavales pues este es un jet de caída lenta un jet que pesa 20 gramos con una medida de 90 milímetros y la verdad es un jet que me gustó bastante para la pesca para buscar ese tipo de especies ya que suelen de estar por el fondo y en caída lenta pues suelen de estar más tiempo pescando le da más tiempo al pescado de verlo y bueno pueden también llamarle de esa forma más la atención voy a sacarlo para lo que para que lo veáis bueno ya como todos sabréis es de una buena marca y y bueno aquí lo tenéis fijaos la pinta que tiene este jet y se fijáis un jet de una gran calidad y viene montado con unos así tanto por un lado como por el otro esto así viene montado con los anzuelos de la marca de koi con lo cual es de una calidad increíble y bueno pues lo he repuesto de nuevo a ver si tenemos la misma suerte que la otra vez conseguimos de dar con alguna corvina y en esta ocasión pues vamos con un equipo adecuado para ello bueno se vale pues por aquí tenemos otro jeep en esta ocasión es un jeep a perlán de desde calón un jeep que hay una gran jornada también en el canal en la cual capture cuatro especies distintas la verdad que capture muchísimo pescado ese día y bueno este allí funciona tanto ese día como en otras ocasiones me ha funcionado bastante bien tiene un precio que ronda sobre los tres euros con lo cual también un jeep asequible para todos los bolsillos y bueno un jeep que me ha funcionado bastante bien lo perdí y por eso lo he vuelto a reponer aquí lo tenemos de nuevo este veranito veremos a ver cómo funciona bueno chavales para terminar con los jeep aquí tenemos dos bonis de la marca hard aquí que si veáis tenemos en dos en dos librerías diferentes estos y también los he comprado en en la tienda de pescar monte y bueno son unos y que también han dado muchísimos resultados tanto en la playa como en espigón y si es verdad que ha sido probado por muchos pescadores en la playa que tenemos por aquí por huelva y ha funcionado bastante bien dando muchísimas capturas a un montón de pescadores por eso también los tengo aquí tengo otro que lo estoy usando y demás bueno chavales porque tengo esto todo para tenerlo de repuesto para este año y pues nada lo voy a mostrar lo voy a sacar también para que lo veáis aquí dice fíjate tenemos en dos colores diferentes este es de 28 gramos también lo tenemos en 18 gramos con el mismo con el mismo color aquí dice fíjate en la parte trasera pues tiene un puntito que ese puntito es glow tanto ahí como aquí en la parte donde sería la parte de abajo de la cabecita también tiene un hecho glow y sinceramente este y tiene unos colores brutales para que adaptan perfectamente para pescar por esta zona lo cual creo que es el motivo con lo que hace que este y sea tan efectivo ahí tenemos ese y aquí tenemos otro en 18 gramos pero en un color sardina en un color diferente al que he enseñado anteriormente aquí de fe y fijaros también la pinta que tiene este color impresionante este color lo voy a probar este año el verde ya lo había probado en el año anterior este no esto lo voy a probar este año y espero que me dé la mitad del resultado que me ha dado que me ha dado este que tenemos por aquí de 28 gramos este tipo de señuelos como estaba comentando son señuelos muy efectivos tanto en tanto en verano como en invierno ya que en invierno nos permite de pescar por el fondo y ya como todos sabréis por lo menos al menos en esta zona el pescado se va más para abajo ya que la temperatura del agua es más fría y bueno pues tienden a activarse menos y estar más tiempo por el fondo pues por eso con este tipo de señuelos que llegan hasta el fondo pues puede puede facilitar no la jornada de pesca y de ahí podemos tener también más resultados y más capturas bueno chavales vamos a pasar a otro tipo de señuelos aquí como veréis tengo dos agua vértice la short line la china zeta bueno estos señores pesan exactamente 14 con 3 gramos y son unos señuelos muy lanzadores señuelos que se adaptan también en este tiempo muy bien ya que se adaptan muy bien para nuestra jornada con viento ya que son unos señuelos que tienen un lance espectacular estos son unos misiles con lo cual también se ve son unos señuelos que son muy buenos para pescar en la playa ya que tenemos que alcanzar a grandes distancias pues con este tipo de señuelos lo vamos a conseguir tanto en este tamaño como en un poquito más grandes que son los que yo suelo de utilizar también en este tiempo y para la playa y aquí como veréis pues tengo dos colores totalmente diferentes tenemos este con colores flúor y aquí tenemos uno con unos colores más naturales con lo cual tenemos el mismo señuelo con dos tipos de libre con lo cual no va no va a permitir adaptarnos en un momento del día u otro puede ir jugando con un con un tipo de color u otro según en el momento para de esta forma bien hacer a los peces más confundirlo más y hacerlo más llamativo para ellos para que yo llamarle más la atención a los depredadores este tipo de señuelos es un señor también que está ya más que probado es un señor también un clásico y un señor lo que ha funcionado bastante bien por la zona de aquí de la costa de huelva señor lo que de una gran marca como sería daigua y bueno con lo cual también son unos señuelos que podemos llamar los señuelos caros pero la verdad que merece la pena a veces de gastarse el dinero en señuelos con ésta con ésta calidad y Gracias por ver el video. Bueno chavales y hablando con un gran lance, aquí traigo dos nuevos señuelos, dos señuelos muy interesantes. Aquí tenemos debajo un TIDEMINU en 140 y aquí arriba tenemos un SACTON F140. Bueno pues son unos señuelos con unas características prácticamente muy parecidas o iguales. Yo diría que muchas de ellas serían iguales, como serían su forma, su forma de nadar. El peso varía uno del otro 2 gramos, con lo cual prácticamente sería el mismo. Y si es verdad que las libreras no son las mismas ya que en esta ocasión el SACTON es preferido de cogerlo en esta librera en un color AYU. Un color que también funciona bastante bien por aquí y por esta zona. Y vamos a sacarlo de las cajitas para que podáis verlo y podáis comprobar que son prácticamente iguales. Varía alguna forma en la silueta, los dibujos y demás. Pero en la forma del señuelo, de aerodinámico y demás, pues prácticamente el mismo, el babero es el mismo, mismo tamaño, mismo grosor. Con lo cual hace que este señuelo naden exactamente uno igual que el otro. Y bueno vamos a sacarlo de las cajitas para que lo veáis mejor. Si es verdad que este tipo de señuelo no lo utilizo muchas veces, ya que personalmente me gustan los señuelos más pequeños. Pero si es verdad que este tipo de señuelos se adapta mejor para alguna zona. Y bueno pues siempre es bueno de usarlo ya que tiene un buen lance y demás. Pero en playa y para buscar robalos y demás en pedrero, pues la verdad que este tipo de señuelos le gustan a los robalos más grandes. Y bueno chavales, pues fijaros, aquí tendríamos los dos juntos. Fijaros en, vamos a mostrar aquí su babero, fijaros en su babero, que prácticamente no se hacía apreciar en la imagen. La verdad es que tengo uno más para atrás que el otro, pero si es verdad que fijaros, voy a ponerlo de esta forma. Para que podáis apreciar el tamaño de uno y el tamaño del otro, que prácticamente son iguales de largo. La forma aerodinámica como estaba comentando, tanto del uno como del otro, lo vamos a poder apreciar ahora, fijaros. Ahí, espero que se vea bien, que más o menos son los dos iguales por el centro. Las cabezas, los baberos, fijaros en la forma de los baberos. Bueno, fijaros también aquí la forma de los baberos, que son prácticamente, ya como estaba comentando, son el mismo. Y por la parte de aquí, también. Otra de las cosas que traen, que son diferentes a estos señuelos, pues son los del sistema de contrapeso. Aquí dice Fijai, este tiene un sistema de bolas, y este pues no. Este si lo escucháis, trae otro sistema totalmente diferente a este. Espero que se escuche bien en la imagen. Este sería uno. Y este sería el otro. Con lo cual, el sistema de contrapeso, pues es totalmente diferente también. Sí, es verdad que, como estaba comentando, que hay cosillas que no son las mismas. Pero al ser tan parecido, pues eso permite que naden prácticamente igual. Y bueno, pues con este tipo de color, ¿usted cree que este tipo de color no va a funcionar por aquí, por esta zona? Yo creo que sí, vaya. Pero bueno, todo va a ser también que lo probemos y a ver qué tal funciona. Sí, es verdad que estos dos señuelos son de diferentes marcas, con lo cual también son de distintos precios. El Tidimino es un precio bastante superior al Zacton. Y ahora, pues aquí os traigo el Zacton 75S. Un señuelo totalmente recomendable. A todos los que estéis por aquí, os lo recomiendo. Es un señuelo bastante económico. Cuesta sobre unos 7 euros, 7 euros y pico en Decathlon. Y bueno, la verdad que es un señuelo que ha dado bastante captura. Un señuelo que me lo ha recomendado mi amigo Rubén, que desde aquí te mando un saludo. Rubén, que es el de más que está viendo este vídeo. Y pues nada, este es un señuelo que os lo recomiendo. Un señuelo muy económico, ya que cuesta unos 7 euros. Y como estaba comentando, es de un tamaño de 7, de 75, con un peso de 13 gramos. Voy a sacarlo para que lo veáis. La verdad que es un señuelo bastante básico, pero muy, muy efectivo por esta zona. Tanto como con las bailas, con robalos, con anchovas. Bueno chavales, pues este señuelo me lo recomendó mi amigo Rubén. Ya que le ha sacado una cantidad desorbitada de peces. Tanto como a la anchovas, bailas, robalos. Le ha sacado prácticamente de todo y le ha marcado diferencias en momentos donde el pescado estaba prácticamente inactivo. Pues también me ha dicho que le ha abarcado la diferencia. Y la verdad que he tenido la suerte de poder verlo también con mis ojos. Ya que hemos compartido muchas jornadas de pesca. Y bueno, me decidí también de comprar uno. Para yo también poder disfrutar de este señuelo. Ya como estaba comentando, es un señuelo muy básico. Un señuelo blanco. Con los ojitos, la parte de las mejillas en un color negro. Que le hacen resaltar un poquito más los ojos. Y bueno, por abajo, por las agallas, pues tiene un poquito de rojo. Pues nada chavales, pues este va a ser una de las novedades. Este es un señuelo que podemos utilizar tanto con equipos de spinning ligeros. Y bueno, pues este va a ser una de las novedades para este año también. Bueno chavales, pues este va a ser una de las novedades también para este año. Dice, fíjate también, tiene un color blanco. Que el color blanco por aquí funciona bastante bien. Y pues nada, espero también poder disfrutar también yo de este señuelo. Y compartirlo con todos ustedes. Bueno, dicho todo eso, vamos a continuar con unos señuelos. Vamos a continuar con unos señuelos que son novedades del 2022. En esta ocasión traigo dos Ascens de Kid Lure. Aquí tenemos un color arburno. Y aquí en un color tipo, como si fuera un boqueroncito. O una lisa. La verdad que tiene, si se fía, tiene unos colores brutales. Por arriba tiene un verde camaleón que se funde con un burdeito. Y aquí, si se fíjate, tiene un holográfico que es impresionante. Holográfico que, como os he dicho ya en otro de los vídeos, por aquí funciona bastante bien. Bueno chavales, como estaba comentando, aquí tenemos estas dos libreas. Y estos dos señuelos son novedades del 2022. Este tipo de señuelos en recuida muy lenta nos marca un wobbling bastante marcado. Con lo cual, al estar recuendo en una recuida muy lenta, está el señuelo más tiempo en el agua. Y nos permite de estar más tiempo pescando con el señuelo. Y con este tipo de libreas, yo creo que va a ser irresistible para aquí esta zona. Son señuelos pintados artesanalmente. Señuelos que solo tienen la exclusividad en la tienda de Kid Lure. Y solo vamos a poder conseguirlo allí, en la tienda de Kid Lure en Ayamonte. Aquí abajo voy a dejar en la descripción, os voy a dejar un link. Donde vaya a poder acceder a la página web. Donde tiene un número de teléfono. Para que podáis contactar mediante correo electrónico o mediante un teléfono con el propietario. Para poder contactar con él si tenéis interés en este tipo de señuelos. Ya que estos señuelos, como estaba comentando, son exclusividades de esta tienda. Voy a pasar ahora a otro señuelo que ya hemos visto también en otra ocasión en el canal. Vivo también con ese señuelo. Ya que fue el que me marcó la diferencia. Pero en esta ocasión, pues traigo dos colores nuevos también de este año para el 2022. En una librea hiperrealista. Una librea que me han encantado. La verdad que cuando lo vi me quedé alucinado. Y bueno, teniendo en cuenta también que está montado artesanalmente. Es una pasada. La verdad que tiene unas terminaciones brutales y con muchísima calidad. Aquí tenemos también las Assassin 2. En esta librea, como si fuera esta por ejemplo, la caballa. Fijaros como qué tipo de librea. Fijaros que hiperrealismo más conseguido. Tiene la tonalidad de la caballa y también tiene un ojo gráfico. Lo cual le permite darle muchísima más realidad al señuelo. Ya que los peces bajos del agua, como todos sabréis, pues cuando le pega el sol. Suelen desprender destellos. Bueno, pues esto es otra de las novedades del 2022 de Kid Lure. De la Assassin 2. Bueno, pues aquí tendríamos otro. El mismo modelo. En otra librea. Esta sería la librea del boquerón. Y estos señuelos miden 80 milímetros con un peso de 13 gramos. La verdad es que estos señuelos en resina están muy bien. Porque como todos sabréis, los señuelos se suelen dañar con los roces de los triples y demás. En esta ocasión nos dura bastante más, ya que tiene muchísimas capas de resina. Está muy bien pensado por nosotros, porque nos tarda más en estropearse. Y bueno, pues todo eso es mucho mejor para nosotros. Aquí, como estaba comentando, tenemos este color boquerón. Y aquí, otra de las novedades para este año, en la tienda de Kid Lure, pues también tenemos el mismo señuelo, pero en un tamaño 75. Aquí dice, fíjate, tenemos las dos mismas libreas en un color boquerón, pero en dos tamaños totalmente diferentes. Fíjate también los holográficos que tiene este tipo de libreas. Y la verdad es que estos señuelos me han gustado bastante. Este tipo de señuelos es uno de mis preferidos. Y bueno, chavales, ya que estamos en los señuelos de Kid Lure, os voy a mostrar una novedad también de este año 2022. Y pues nada, ya para cuando se empiece a calentar las aguas y demás, pues empezaremos a tocar la superficie y demás. Con lo cual también tengo ya preparados algunos paseantes. Y bueno, chavales, aquí tenemos el Andrómeda de Kid Lure, también una novedad de este 2022. Si se fijáis, es un señuelo bastante grande, con un tamaño de 110, un paseante de superficie bastante robusto. Este paseante pesa 23 gramos y la verdad que es un paseante super lanzador. Y bueno, en resumen, este sería el Andrómeda, el color Black Pink Blue, en un tamaño 110 y 23 gramos. Es un paseante de superficie que podemos hacerle bastante distintos tipos de recogida. Podemos ir veniendo en recogida dándole pequeños toques de puntera, haciendo un cizá menos marcado y más rápido. Podemos también hacerle un cizá con una recogida más lenta y con toques de puntera un poquito más pausado, haciendo unas heces más amplias. O bien traerlo a una gran potencia, haciendo un poquito tipo de chapoteo por arriba del agua. Este paseante también tiene una característica, que cuando venimos muchas veces recogiendo, tiende a meterse debajo del agua y luego a salir, con lo cual imita mucho más a un pez que va huyendo. Y bueno, pues en ocasiones también puede marcar la diferencia. Y ya con este tipo de color, pues es una pasada. La verdad que este tipo de color, tanto como para los robalos ahora en invierno, y para las anchovas y demás por la noche también, incluso al amanecer y atardecer, pues este tipo de señuelos no tengo tampoco duda de que vaya a funcionar. Ya lo iré moviendo también en el canal. Bueno chavales, pues vamos a seguir con los paseantes de superficie y vamos a ir pensando ya un poquito en el verano y demás. Y bueno, en esta ocasión os voy a mostrar también este paseante de superficie, que ya vimos en otra ocasión, que también sale en el canal, pero en otro tipo de librea. Ahora mirando y demás, pues me ha llamado la atención este tipo de color, y como el otro color me funcionó bastante bien, pues por cambiar he decidido de traerme otro color que vamos a probar este año y a ver qué tal nos funciona en verano. Si se fijáis, es el mismo paseante que hemos visto en otras ocasiones. Es un paseante que es de Aliexpress, que imita a un paseante de una gran marca, que ya todo más o menos imaginaréis. Y en esta ocasión pues traigo una librea diferente a la que he probado anteriormente, una librea con más destello, con más holográfico, con lo cual en verano creo que me va a funcionar bastante bien. Este es un paseante bastante sigiloso, un paseante que navega también bastante bien, y para hacer de Aliexpress, pues la verdad tiene muy buena calidad. Así que bueno, este es otro de los señuelos que vamos a utilizar en este veranito. Bueno chavales, pues el otro paseante que tenemos es ni más ni menos que el Z-Cloud, como bien pone aquí abajo, el original. Un paseante que me ha dado un montón de pescado. Es un paseante que a simple vista es súper robusto, pero después en el agua navega como yo lo llamo, como si fuera una sirena. Y bueno chavales, pues la verdad que también es un señuelo que me dio muchísimas capturas, de todo tipo. Robalos sí es verdad que le saqué algunos menos, pero para la baile y para la anchovas fue espectacular. Incluso alguna palometa también le atacaba, pero al no poder invocar este tipo de potera, pues no lograba de clavarlas. Así que pues nada, fijaros también que paseante. Un paseante de una gran marca como es Zenith, y con una gran calidad y muy buenos acabados. Unos triples también bastante resistentes, bastante fuertes, con lo cual nos permite también de tener captura más grande con ellos, sin tener ningún tipo de problema. Paseante también que vimos hace unos añitos en el canal, y este año pues vamos a volver a tenerlo. Si se fijáis, este paseante tiene en el interior una lámina espejo, lo cual también desprende bastante destello. Y bueno, en resumen, un paseante que me gustó bastante. No me gustó tanto estéticamente, pero en cuanto al resultado, la verdad que me sorprendió. Así que bueno, aquí lo tenemos otra vez de nuevo para este año. Bueno chavales, pues vamos con otro paseante de superficie. Este también lo tengo desde hace un tiempo. Este, como estaréis viendo en la imagen, es uno de la marca IMA, el Pugachev Cobra. Bueno chavales, este concretamente lo compré en la tienda de Tomlure, una de mis tiendas web de confianza, una tienda que responde bastante bien, ya que en 24 horas tenemos nuestro pedido en casa. Y a la misma vez, bueno, pues también tienen un blog para cualquier duda sobre un tipo de señuelo o de cómo utilizarlo o de algún tipo de material, pues también podéis consultarlo y ahí mismo os saca de la duda. Con lo cual es una tienda online de bastante ayuda y la verdad con unos materiales siempre de primera, siempre señuelo de primeras calidades, de primeras marcas. Con lo cual si estás buscando algún tipo de señuelo que sea de primeras marcas, pues ahí seguramente lo vayas a encontrar. Vamos a sacarlo también para que lo veáis. Ya como estaba diciendo, como la mayoría de algunos de estos señuelos, los tengo ya desde hace un tiempo ya aquí comprado y los tenía guardados. Y me ha acordado, digo, bueno, pues vamos a hacer un ratito, vamos a hacer un vídeo y voy a mostrar los señuelos para que los veáis todos juntos. Aquí si se fijáis, fijaros la pinta que tiene también este señuelo. Yo siempre voy buscando o intentando de buscar señuelos que tengan al menos los colores para que se adapten por aquí y por la zona. Y bueno, este señuelo me pareció muy interesante ya que es un señuelo muy translúcido con esta purpurina, como estaréis viendo con el brillo de la luz. Y bueno, yo creo que eso me va a marcar también la diferencia con las bailas, robalitos y los peces que tenemos por aquí y por la zona. Por eso me decidí de traérmelo en esta librea. Bueno chavales, pues su peso es 12 gramos, mide 90 milímetros. Y bueno, vamos a probarlo también este año a ver si le sacamos muchas capturas. Bueno chavales, en esta ocasión os traigo el último paseante que vamos a mostrar en este vídeo. Os traigo un súper clásico, un señuelo que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es un gran paseante. Y la verdad que yo creo que es un paseante de superficie que hemos utilizado casi el 90% de los pescadores de spinning como sería el pachinko. En esta ocasión os traigo en un tamaño 100. Ya todos lo conocéis de más, tanto como en colores, tamaño y demás. Pero aquí os traigo un color de este año pasado, del 2021, como sería el French Wakazaki. Y bueno, en esta ocasión me he decidido de comprarme este color. La verdad que pachinko tengo una gran variedad de colores. Pero este al verlo me pareció un color muy interesante. Y es un color también que en otro tipo de señuelo, con otra forma, pues con estos colores me han dado muy buen resultado también, la verdad, para robarlo. Por eso me he decidido de comprármelo en este color. Fijaros que librea más guapa tiene este señuelo. Y bueno, pues espero que me dé solamente la mitad de captura que me han dado sus compañeros los pachinkos o los mismos señuelos con este mismo de color. Así que bueno, chavales, pues con este señuelo vamos a despedir el vídeo. Cualquier tipo de duda o de consulta, porque seguramente se me haya olvidado algún tipo de dato sobre algún señuelo, pues me lo podéis preguntar en el tablón de comentarios que tenéis aquí debajo. Espero que haya hecho por lo menos un ratito entretenido, que debe ser lo que se ha basado este vídeo, de mostraros prácticamente unos señuelos. Yo creo que a todo el mundo, si te gusta la pesca de spinning, te gustarán los señuelos, te gustará de ir viendo, de probando y demás. Pues nada, chavales, en esta ocasión me he decidido de compartirlo con ustedes. Dejar vuestro like como siempre para apoyar el canal. Así que bueno, probablemente, pues el próximo vídeo tendremos un brico. Tengo algo en mente, así que tenemos también a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para no perderte los próximos vídeos. Y bueno, con lo misma me despido y hasta la próxima.